Frank Cuesta desvela el posible acuerdo que habrían podido llegar entre la defensa de Daniel Sancho, el fiscal y no solamente el fiscal y el juez bajo previo pago. Vamos a ver toda la información que en este vídeo se va a relatar, que desde luego a mí me parece brutal y me parecería evidentemente una injusticia totalmente con la familia de Edwin Arrieta, desde luego que esto, si se cumple el pronóstico de Frank Cuesta, desde luego que a Tailandia le va a reventar el turismo, ya lo digo yo, porque, hombre, que asesinen, descuarticen premeditadamente a una persona, no que yo te lo diga, sino que Daniel Sancho en su primera declaración, que normalmente son las más fiables porque no hay ningún abogado que te aconseje para manipular, hombre, que Daniel Sancho se vaya de rositas, pues me parecería bastante fuerte y vuelvo a recalcar una totalmente injusticia con la familia de Edwin Arrieta. Ojo a la información que vamos a ver de Frank Cuesta, no olvidéis que Frank Cuesta está viviendo allí en Tailandia, por desgracia, vivió lo que es muy de cerca, lo que es la justicia tailandesa, por su propia exmujer, ¿no?, que si no recuerdo mal, sabéis que en un principio fue condenada, ni más ni menos, de, si no me falla la memoria, a 15 años de prisión, pues por un presunto delito de sustancia, y ya sabéis, ¿no?, la historia que no vamos a volver a repetirla. Mirad lo que publica el diario Informalia. La teoría de Frank Cuesta sobre el juicio de Daniel Sancho. ¿Ha llegado a un acuerdo o han comprado al juez? Lo tiene claro. El presentador ha hablado en varias ocasiones sobre el cocinero, cargando contra él y también contra su familia. Primero valoró que le darían la pena de muerte y después señaló al acusado por su actitud. Es un niñato que se cree más listo que todo un país. Ahora, una vez terminado el litigio, ha dado su visión al abogado Pablo Franco en una entrevista que le ha realizado para su canal de YouTube. Todo lo que hay alrededor de ese circo al juez no le importa, porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a otra persona. Que en este último delito se puede ver como que solo es un año y medio. Pero una persona normal no descuartiza a otra y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia. Explica en su conversación. El estenista se refiere a la cantidad de juicios que se han saldado con pena capital, señalando que ha habido tres, cuatro, cinco en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte. Todo lo que se hable ni tiene sentido. Los jueces ni ven la televisión ni escuchan y hay datos, como la primera confesión que siempre es la más certera, porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones. Ahora da igual lo que diga uno u otro añade. El presentador además cree que le caerá la pena capital y de no ser así pone en tela de juicio que haya sido por la vía legal. Si a Daniel Sancho no le cae la pena de muerte o cadena perpetua sería muy raro. Eso es que se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien. Y yo, los que ya me conocéis, lo que opina Frank Cuesta, yo estoy totalmente también en la misma sintonía que Frank Cuesta. Una cosa tan grave como esta es imposible que el niñato del Daniel Sancho se vaya de Rosita. Eso a Tailandia es que le revienta el turismo, vamos. Bueno, es que se lo revienta. Y Tailandia, a los jueces en concreto, al fiscal, ¿vosotros creéis que le importa un pimiento que Daniel Sancho sea hijo de Rodolfo Sancho? Porque Rodolfo Sancho sea actor. A Tailandia lo que ahora mismo le importa es mirar qué imagen van a dar al mundo con esta condena que todo el mundo está esperando y que depende mucho de lo que ahí pase cuando se filtre la condena, que en un principio será el día 29 de agosto. Pero, depende de la imagen que den, luego eso va a repercutir muchísimo en el turismo. O sea, ellos no se pueden jugar la reputación de todo un país por un niñato que tienen los padres mucho dinero. O sea, es que no lo van a hacer. Y yo estoy convencido, como dice Frank Cuesta, le va a caer o pena de muerte o cadena perpetua. Porque es que otra cosa sería una injusticia para las familias de Edwin Arrieta. Y más después de que Daniel Sancho ni siquiera se le ha visto una actitud de arrepentimiento en el juicio. Lo único que dijo Daniel Sancho es que siento mucho lo ocurrido, ¿no? Pero no salió de su boca un perdón hacia la familia, ¿no? Por el dolor tan grande que ha causado en primer lugar a Edwin Arrieta, pero a los hermanos de Edwin Arrieta, a los padres de Edwin Arrieta, que yo creo que es más mayor aún el dolor que ha causado a los padres de Edwin Arrieta. O sea, brutal lo que ha causado, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que le ha hecho al pobre de Edwin Arrieta, que es la única víctima que hay en este caso. No hay otra víctima. Se llama Edwin Arrieta. Como he dicho estos días anteriores, eso de que dice Rodolfo Sancho, aquí hay dos víctimas, tururú. Vamos, ¿cómo que dos víctimas? Hay una y todo el mundo sabemos el nombre y los apellidos que tiene esa víctima. Edwin Arrieta. Y no hay más. Espero que estéis pasando un jueves maravilloso. Gracias a todos por estar en este canal. Suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Y como siempre os digo, os mando un beso muy fuerte. Nos vamos viendo en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.